Trabajando haciendo reality, ¿también estás un poco cansado del género y te gustaría desarrollarte en otro ámbito profesional? Yo sinceramente lo digo siempre, o sea en Argentina hay una figura que se llama Mirta Legrán que todos los años dice que es el último y sigue. Y hoy tiene 83 años y sigue en la televisión no sé cuántos años tiene. Pero, a ver, yo siento que como en todo tendría que haber, hay ciclos digamos, y yo siento que mi ciclo ya está por terminar. Lo que pasa es que el mercado no me lo permite y sobre todo no solo el mercado porque yo también decido seguir en el mercado digamos. Hoy por hoy yo creo que sigo haciendo reality porque, por el equipo, y suena, pero es real. Digamos, a mí me gusta trabajar con el equipo, me gusta ir a la oficina cada día. Si no, cuando estoy de vacaciones, que me suelo tomar muchas vacaciones con Verónica, terminamos extrañando el equipo. Y creo que si sigo haciendo reality hoy, siendo, siento sincero, es por el equipo porque es la única forma de seguir todos juntos. Pero creo que claramente son, no va a pasar mucho más tiempo. Primero porque el físico ya no das como el futbolista, se cansa. Y porque realmente son 10 años, 10 años trabajando a un nivel de intensidad que es muy complejo y heavy. Digamos que, en mi caso, por suerte, nunca repercutió en cuestiones personales, pero en la mayoría de gente repercute. Entonces, es complejo. Es apasionante también. Yo creo que televisivamente es un fenómeno cuidar, trabajar y generar historias y saber captar las historias de 24 personas, que son las que arrancan durante, a veces ya llegamos a 5 meses. Tener 5 meses bajo la tutela a personas es una experiencia muy loca, pero repito, yo siento que quedan pocos. Félix, me decías que te querías dedicar a otro rubro dentro de los medios de comunicación. ¿Sientes tú que quizás los realities son muy astigmatizantes, que te quedas ahí como en la frente con el chico reality? Lo que pasa es que forman parte de la programación de entretención, y en ese sentido es bien poco lo que se puede rescatar en términos, insisto, en términos formativos e informativos. Creo que, lamentablemente, para la sociedad, este tipo de programación es muy perjudicial, porque debilita la democracia, no permite que la gente se informe. ¿Qué debilita la democracia? Si uno tiene hartos canales, nadie te obliga a poner ese canal, Félix. Pero estamos hablando de los canales de... Al revés, si fuera así, no habría democracia, pues, Félix. Hablemos de los canales, escúchame, escúchame. Lógico, a nadie le apuntan con una piscola en la cabeza para que vea el reality. ¿A qué va a apuntar con la democracia? Escúchame, lo que pasa es que, escúchame, escúchame, te voy a amenazar. Si quieren entender el reality, ¿por qué no? Da lo mismo si tú cambias de canal para ver otra cosa, porque en el canal de al lado, también están dando otro programa que no cumple ni la función formativa ni informativa. Entonces va a seguir siendo... Bueno, significa que a la sociedad no le importa eso y por algo lo daría. Por eso, yo personalmente creo que el Estado debiera mediar sin ningún tipo de censura, sino que mediar a los medios de comunicación para fortalecer este tipo de... es para fortalecer la democracia principalmente, para que la gente tenga más opinión, para que tenga opinión informada. Pero el punto, Arturo, es que si marcan 20 puntos es por algo, ¿no? Es por algo y creo que hay canales informativos, o sea, hay de todo en la televisión. Pero no en la televisión abierta. Esa es la democracia, que haya de todo. No, no, no te equivoques. La democracia es cuando el pueblo interviene en las decisiones del Estado. Y en este país, naturalmente, la sociedad no tiene ninguna influencia sobre las decisiones del Estado. Si el Estado conociera nuestras necesidades, no tendríamos el sistema de salud público que tenemos, ni tendríamos el sistema de salud privado que tenemos. Está entrando en otro tema. Estoy diciendo que los programas como el reality, que son, que cumplen la función lúdica, la función de entretenimiento, ya no aportan en la formación del individuo. Mi mejor amiga es broker en una empresa, ¿ya? Bro, que para la gente que no sabe, la gente que ve la bolsa está con las mil pantallas, con los números, ya. O sea, una cuestión nada que ver con gente que tú decís que debe de no estar el tema de los reality, que debe de pensar que somos todos una porquería, ya. Me contaba ya que cuando se juntan a almorzar, el tema es el reality. Oye, ¿qué pasó con Juanito Pérez? Porque, ¿qué pasa? Que la persona que trabaja todo el día llega a la casa y se quiere relajar. Quiere escuchar quizás algo más banal, algo más lidiano. Tú, no quiere informarse, claro, pero tiene alternativa. Nadie te obliga, Félix. La gracia es esa, que hay muchos canales. Escúchame, en el horario prime, ya, de las diez y media de la noche en adelante, de la semana, de los siete días de la semana, solamente tenemos un programa, uno solo, que es el que cumple en forma, que es el que cumple relativamente el rol formativo o informativo que tiene que tener la televisión como medio de comunicación. Y esto es tolerancia cero. Tú cambias de canal, tú un miércoles, un jueves, un lunes, un sábado, pones la televisión a las diez y media y que tenemos programas de entretención. Puros programas de entretención. Eso, eso, y que yo vi ayer cuando estaba, cuando estaba ayer acá Pamela Giles, y ella lo plantea en uno de sus libros cuando dice que ese tipo de programación es ideal para enajenar a la audiencia. Así. ¿Ya? Ahora, pero igual no se le puede restar el éxito que ha tenido. Que en el fondo es la discusión que se tiene también con la farándula, Nakao, ¿no? Que se habla que la farándula, que no es la farándula, pero igual... La consume la gente. En todos los horarios hay programas con éxito en la farándula. ¿Qué sientes tú que pasa ahí a nivel de sociedad? No, yo no coincido con Félix, lamento. O sea, creo que a veces se usan chivos expiatorios ciertos programas. Y repito, creo que las cosas evolucionan de una forma, podemos concluir, y es una cuestión sociológica que todo quizás no evoluciona mejor. A mí cuando yo era chico decía, los chicos no leen, ven televisión. Hoy dice, es ridículo que digan, no ven programas culturales, ven reality. A ver, yo creo un poco que la oferta cada vez va a ser más múltiple, o sea, más diversa. Y nada, cada uno va a poder elegir y cada uno va a poder optar. Digamos, creo que ni siquiera es una función del Estado. ¿Te puedo dar un dato? Sí. La ley de televisión digital lleva más de cuatro años estancada en el Congreso. Entonces, ¿de qué oferta estamos hablando? O sea, repito, las cosas no pasan por la oferta. O sea, yo creo que hoy la gente consume contenido, se las rebusca. Digamos, hay miles de formas. ¿Se entiende? Yo creo que es una frase hecha decir, queremos televisión cultural. Es una frase hecha. Nadie, nadie, o sea, y si existiera... ¿Y informativa, por último? ¿O será que se hace muy fome cuando se hace? También puede ser, también puede ser. Pero algo no se consume tampoco. También puede ser. Pero creo que... Volvemos a lo mismo. Los medios responden a intereses particulares porque están en manos de privados. Sí, está bien. Volvemos a lo mismo. Responden a lo que quiere la gente. A lo que quiere la gente. Si la gente no quisiera ver un reality... La gente quiere pan y circo. No quiere nada más. Pero resulta que para tener una democracia sólida necesitamos gente informada, con opinión, que cuando dé, que cuando hable lo haga con argumentos. Bueno, para eso tenés mil facultades. Tenés la universidad, tenés el colegio, tenés mil cosas. En este país todavía no se puede acceder tan fácilmente a la universidad. Es una... Ya, candidato diputado, Félix, madre.